Bueno, 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 aquí estamos de vuelta, señores. Escuchamos de fondo una canción bien chula, señores, bien elaborada. Hay un súper video. Sí. Una mujer muy agradable. Aquí está, Charlene. ¿Verdad que sí? Saludos, buenas noches. Creo que, creo que, buenas noches. Palo con Sayun y Len. ¿Y qué es, Otor? ¿Y qué pasa? ¿Qué es el Peña Gomiado? Le decía. Con Sayun y Len. Un palo. Prueba, prueba, doctor. Prueba, ya probamos. Ya probamos. Probamos, Nétido. ¿Tongue? Probando. Qué vaina. El micrófono. Charlene, bienvenida. Gracias. A los focas radio. ¿Cómo debe ser? Pisando mi primera... ¿Y esta trenza? Sí, eso iba a decir. Bueno, yo le encanta. Vamos, Gachina. Yo soy una mujer muy práctica. Yo estaba trabajando en algo de Earthwatch, que era ayudando a la investigación y el rescate de tortugas. Ajá. Por un tiempo y luego estuve trabajando en algo de unos eventos que hizo aquí Malibu, en Punta Cana. Entonces, era mucha gente. Tabanati ahí, Natasha, ¿verdad? Sí, Tabanati. Trajeron a Hannah Stocking. Trajeron... 233 de talento. La gente que trajeron, en total eran como 70 personas. ¿Y qué es eso, Malibu? Explícanos un poquito. Entre producción y eso. Bueno, ellos tienen los Malibu Games, lo hacen en diferentes lugares del mundo. El año pasado creo que fue en Tailandia o algo así. Ajá. Este año eligieron República Dominicana y básicamente te secuestran por una semana. Y te hacen competir. O sea, te clasifican en equipos y uno va compitiendo en juegos diferentes. Tengo más morale. Pero son juegos de fuerza. Sí, o sea, son juegos de diferentes destrezas. O sea, por ejemplo, subir una escalera que te llena de grasa. Ajá. Que te... Qué sé yo, que te caen, o sea, correr. ¿Y cómo te escogieron? Nada. Ellos estaban interesados como marca en mí y yo, bueno, vamos. ¿Una moña? Sí, muy bien. ¿Una moñanada? Bien. Ajá. Charlin, dame un repaso de todo lo que tú haces. Ajá. Sí, para que el público que es nuevo de aquí, de los Foques Radio, sepa tus talentos, lo que tú explotas a nivel profesional. Bueno, yo creo que lo que más conoce el dominicano de mí es la parte de la actuación, que fue a la que le dediqué muchos más años y fue con lo que realmente empecé mi carrera. Ya hace unos cinco años, aproximadamente, le di con más fuerza a la música. Sí. He logrado tener colaboraciones con Mozar La Para, con... Aparece más ahí todo el mundo, pero... Nacho. Con Mar. Con Mar. Este... Tú sabes que yo odio... Sabio Mileno, Fuego. Sabio Mileno, Fuego. Sabio Mileno, Fuego. Sabio Mileno, Fuego. Y vienen muchos más también. Entonces, nada, dándole duro ahí. Perdón, la música, también la actuación. Sí, pero que ha hecho teatro también. También soy compositora. Ajá. Teatro. Baile, baile. Me encanta bailar. Sí, para mí es porque me gusta, no es que yo sea bailarina. ¿Qué tú no has hecho? Entonces, para resumirlo. La Cruz Roja. Está difícil. Está difícil. La Defensa Civil. La Civil. Los Bomberos, tal. Sí, los Bomberos, tal de pedaña, pues, caos. Esta preguntita, Charly, en Tablet, tengo la oportunidad de haberte conocido hace muy... No, digamos cuánto. No, no, déjalo ahí. Hace muchísimos años aterrá y he visto tu evolución y lo grande y lo dura que te has dado. Me acuerdo, inclusive, que estábamos con Marían Fernández hablando de un proyecto de televisión. Ay, sí. Oh, my God. Marían me escribió en estos días. Una vez. Y de repente, cuando parpadeo, estás viviendo en Los Ángeles. Vuelvo y parpadeo, eres cantante espectacular. Vuelvo y parpadeo, estás con Sadio y Lennox. ¿Cómo das... Mi pregunta ahora sí ya es real. ¿Cómo das ese brinco de la Charly en Tablet, República Dominicana, niña bonita, baby face, que todos amamos y vivimos actuando acá, a ser la Charly en Tablet, que eres hoy? Una sola respuesta es que yo nunca he parado. Yo nunca me he detenido. Yo no sé lo que tomar vacaciones. Yo no sé lo que tomarse un break. Simplemente trabajar todo el tiempo, tener una meta y saber que lo que me hace feliz es mi trabajo. Entonces, no siento esa necesidad como de desconectarme ni un segundo y lo único que procuro es mejorar en cada aspecto de mi vida. ¿Y tú naciste aquí en RD? Sí, en Santo Domingo. ¿Y dónde resides ahora? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Tú sabes que en un momento en el que me enfoqué un poquito más en lo que era tu carrera fue en la película de las hermanas Mirabal. ¿Qué tal, cómo se da eso? ¿Qué tal la impresión? Concha, le interpretaron a una de las hermanas Mirabal la respuesta del público cuando te vio y todo eso. Mira, para mí fue un proyecto muy especial porque interpretar a una mujer como María Teresa Mirabal que para nosotros es tan significativo. Claro, claro. Una de las mujeres yo creo que uno más resalta en la historia. Claro. De una yo me enamoré del personaje y dije que sí. También tener una Michelle Rodríguez apoyando el proyecto. Espectacular. Michelle Rodríguez, claro. O sea, teníamos muchísimo que ganar en ese proyecto. Yo siento que quizás no llegó más allá porque hubo errores. Aquí no le gusta ese tipo de película. No, y además que sea sincero es Bosque Piano con los dientes afuera. Aquí gusta comedia. aquí el dominicano es cherchoso. Es cherchoso, pero también yo creo que la película pudo haber quedado mejor. Esa es mi humilde opinión. O sea, la producción. Tuvimos problemas. Hubo varios problemas ahí. Ah, porque quizás yo no sé el cine porque créeme que yo la vi y yo me quedé encantado. No, que bueno. Lo que pasa es que uno que conoce el proyecto desde el principio y también el guión entiende y ya uno sabe el guión y todo. Yo creo que pudo haber dado más pero independientemente para mí es uno de los más grandes orgullos a nivel de actuación que tengo. Y ahora que estás ya en una plataforma internacional ¿qué tal va tu carrera de actuación ya en esos planos o estás dedicada solamente a la música? Estoy haciendo las dos cosas. El último proyecto que hice a nivel de actuación fue una serie que le fue muy bien que fue la serie de Nicky Jam que la dirigió Jessie Terrero. Entonces ahí yo tuve el personaje de Cassandra y eso fue el año pasado. Entonces yo no es que he dejado la actuación. Sigo haciéndola y por ahí. Ayúdame a recordar creo que también estuviste en una serie muy 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 dura que fue lo que te catapultó dame el nombre acuérdame. Star. Esa misma Esa misma que fue lo que te ayudó básicamente el crecimiento de tu parte actual. De los talentos que tú tienes ¿cuál es el que tú más deseas explotar y el que más tú deseas brillar? Ay Dios es que eso es tan difícil. Es difícil te digo porque es verdad yo te entiendo pero es difícil porque mira cuando yo me siento en un estudio a componer una canción yo estoy entregada 100% a ese momento. cuando estoy actuando o sea ese es mi primer amor porque es lo que yo más conozco y sé hacer de verdad y cuando con la música también o sea yo no sé es difícil tú eres así en todo intensa en todo tú también cuando te enamoras también tú a dónde tú estás no pero yo no soy celosa yo no soy celosa yo soy muy relax y tú eres dominicano tú no eres celosa y tú eres dominicano no yo no tengo tiempo para eso yo estoy muy ocupada trabajando y haciendo dinero y haciendo mi dinero mi amor Charlie ese cruce de irte a Los Ángeles corazón sabemos que no es fácil irte a vivir fuera de tu país has pasado por alguna precariedad en algún momento que te diste pero está hablando Jessica está hablando como que en Pagualey que ya se mudó en Los Ángeles pero mira mi amor viví abajo de un puente en Los Ángeles es bacano Los Ángeles es caro carísimo papá cariño Sandy oye eso abajo del puente en Los Ángeles o en un baño abajo de una mate en el coto no mi amor allá en Los Ángeles estoy hablando estoy hablando en un barco de esconde o abajo de un puente Los Ángeles yo prefiero ser pobre feliz que rico infeliz claro es verdad hay mucho mi amor que se han suicidado una canción muy bien elaborada muy bonita y sobre todo ya con Sayo y Lennon ¿con quién podría venir otra canción? bueno yo saqué un pedacito de un tema seis segundos realmente que sacamos así porque somos dos frecas con Becky G ¿cómo es? que duro ¿y cómo es que se da la conexión con esos artistas? bueno gracias porque yo te digo una cosa cuando uno tiene una buena canción las cosas fluyen yo a Sayo y Lennon se le mandé el tema después que estaba listo bueno se lo mandó uno de los compositores porque yo no lo conocía y a ellos le encantó el tema y me dijeron no queremos montar y yo feliz con Becky igual o sea yo le mostré un tema a la manager de ella y ella fue y se lo mostró a Becky sin decirme nada realmente y después Becky me tira quiero tener el tema y yo ah no pero vámonos yo feliz pero entonces también colaboraste con Nacho colaboraste con Don Omar ¿cómo también se dan esas colaboraciones? bueno Don Omar fue que me llamó ¿qué? o sea él me mandó humildemente mi amor él me mandó un tuit privado ajá un tuit y yo decía y será él cuidado si vio algún swing no mija bien un chocó de la pared por semana santa por ahí que tú subiste alguna foto chocó de la pared mira no porque ya habíamos hecho una colaboración con Looney Tunes hace muchos años que se llamaba La Fila entonces de ahí ya él sabía de mí pero en ese momento no grabamos en el mismo estudio ni nada o sea que no nos conocemos en persona en este punto que no me la respondiste que estás en tu carrera arriba cuál fue lo más feo que tú pasaste bueno no se desespera porque a veces las cosas no salen como uno quiere o tan rápido como uno quiere y yo soy una persona muy hiperactiva que me gusta estar todo el tiempo llegaste a tener una olla fea sí o sea no te voy a decir que me comí un cable pero sí o sea tuve que reevaluar muchas cosas y decir bueno no se me está dando en el momento con la actuación sobre todo que fue cuando yo dije entonces déjame empezar a abrir otro camino y fue cuando empecé con la música cuando yo vi que cuando llegué a Los Ángeles y la competencia es tan dura que no se me dieron los personajes tan rápido como yo quería y en Los Ángeles ¿cómo se consiguen personajes? audicionando ¿y cómo la gente se entera de las audiciones? bueno uno tiene agencia uno tiene manager y te mandan mira viene de tal película y te va a audicionar te audicionaste mucho de hecho yo cuando viajo viajo con mi luz y con mi trípode y mi cámara porque a mí me pueden llamar mañana mira tiene un que ponete en self tape como le dicen que grabate tú mismo y mandarlo ¿estuviste a punto de trabajar en una superproducción? sí yo estuve muy cerca de trabajar en la producción de ay ¿cómo se llama? Avatar la Venge el Titanic de Hollywood una película grande no 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 la serie Empire fue el primer asentamiento claro esa no es la de 50 Cent no esa es la de la de esta niña ay sí la la sí 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 ajá entonces yo estuve ya a punto de estar y después se me cayó entonces esos son unos golpes duros pero después te viene y te sale algo como Star entonces ya uno como que estoy contenta compensa te compensa he hecho tu cosita tu estética no todavía no todavía ¿qué te harías en algún momento? yo me haría cualquier cosa yo no tengo problema yo ni lo critico mi amor cero 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 todavía todavía no es nada ¿y cómo mantienes entonces el físico? bueno yo entre una entrevista y otra tengo que ir al gimnasio en el espacio que tengo yo soy muy miedosa dieta exacto y soy muy miedosa de meterme a un quirófano a hacerme algo pero no es que yo critique que las mujeres se lo hagan ahora yo no siento la necesidad de hacérmelo la alimentación por ejemplo que tú llevas es bastante rígida ¿verdad que sí? no es que es rígida pero yo por ejemplo soy pesquetariana yo no consumo carne ni o sea ni de res ni cerdo no te como un chicharroncito ni matado no yo no como ni no no te palquea tu fresca fresca pesquetariana se llama porque como pescado tú comes pescado y ya ¿y vegetales? hace 5 años no yo como mi roma puedo comer mi mangú ¿tomas lácteos? muy poco ok pero sí la leche la trato de evitar pero el queso sí me gusta que hay muchos documentales para que la gente sepan son temas que he tocado con T.Y.S. con Cromo Chael B.O. gente que vivimos indagando en el internet en el internet señores no hay video de la chácata y la kisti hay más cosas la alimentación yo no me llevo de eso porque yo me voy a morir señores igual que todo el mundo yo soy no me gusta mucho la carne pero me la como pero no soy el gran tipo de que soy muy disciplinado con la alimentación pero tú estás más flaco pero en sí a lo mejor sufriendo a lo mejor por el lápiz pero en sí pero en sí es lo que uno entra al cuerpo que hace que uno sufra ciertas cosas señores la alimentación es muy importante para mantenerse alegre para mantenerse sano así como saludable como Charlie o sea aquí ahora eso es un país donde la gente puede elegir pero un desbaratado aquí no hay no y es muy caro además como es saludable caro demasiado costoso es más caro es más caro que comer saludable es más caro que comer claro no no es una cosa cuando tú te ves con hambre así que tú miras para tu mano y tú tienes 114 pesos pero qué preciso un lado un lado de la tarde una bella comida allá en la esquina Charlie te iba a preguntar en la serie Empire ahora fue que me recordé salió una noticia hace un tiempo de Juicy's los que no saben esto es un chico que es gay y resulta que él fingió él pagó para que le dieran una golpiza cierto bueno todavía no se le ha encontrado culpable eso es lo que dice la policía como la cosa del empatragón la serie donde ella trabajó porque se me pareció yo no trabajé yo no trabajé en esa casi caía la que no sabía pero es el mismo productor es el mismo productor estaba Empire está Power la de Empire hay un chico que se hizo él estaba desesperado eso es lo que quiero que tú me cuentas por hacerse famoso más y supuestamente lo que leí en las noticias TMC páginas amarillistas que no siempre son verdades realmente salió en todas las noticias él le dan le dan golpes él se fue de que compra un software a las 2 de la mañana nevando caminando él y cuando él se devuelve le caen a golpe dos tipos y le quedan de Trump y le gritaron no sé qué entonces cuando la policía investiga dice no por aquí la evidencia no está clara porque hay unas llamadas hay un pago hay una cosa como que no suman que él mismo se demandó a la golpe para hacerse famoso para sonar para buscar su sonido pero ahí o sea la policía o sea no lo se quedó así como que no se sabe qué fue lo que pasó porque ni ni un y a o sea no dicen que es inocente pero tampoco lo metieron preso entonces no se sabe mira algo yo estoy viendo fotos aquí siempre recordándome de la imagen de Charlene digo vamos a ver si no que yo estoy equivocado Charlene tal vez siempre ha sido una popi una muchacha finita recogidita una muchacha fina bonita sí fina de clase que siempre se ha visto así como ahora tú estás incursionando en un mundo urbano que la mujer por lo regular en el mundo urbano es un poco atrevida unas más que otras tú no crees que llegue un momento en que tú vayas a comenzar a subir el tono ya te hiciste una trenza hay que la blusa hay que quitarle un chin de tela no pero escúchame el Instagram de Charlene tú te quedas malo bebé brecha dale falo ahora mismo mi amor pero hace mucho tú estabas sobria aquí Charlene no pero es que son cosas diferentes porque si yo estoy en performance estoy cantando o sea yo tengo mi estilo como actriz es muy diferente entonces pero crees que es necesario ser un poco sexy atrevida para estar en la música urbana depende de lo que tú estás cantando o sea yo creo que si la canción es sexy entonces tú te vas a poner sexy porque tú vas a ir de acuerdo a tu canción y con lo decente que tú eres cómo tú vas a lidiar con el tema de la música urbana que tiene que llevar un tono picante un tono pero es que yo tengo años haciéndolo y a mí nunca me ha costado pero tú con todo con explícito y con lo de todo yo no tengo problema tú tienes que oír mi letra para que entiendas o sea yo no tengo ningún problema brechala en instagram ahora mismo que vas a quedar malo yo soy una persona muy de frente yo soy una persona muy abierta y yo soy una persona que no no tengo que filtrar lo que digo ni lo que pienso ni cómo actúo yo soy de verdad una mujer muy libre a lo que Dios quiera y creo en que ¿qué te digo? en sentirme bella, sexy o sea no le veo problema a eso no creo que uno tenga que estar te ofrecen un dinero muy grande un millón de dólares tú puedes llegar a esa cantidad y más una mujer con tanto talento como tú ¿qué no serías capaz de hacer? un desnudo te dicen un desnudo una escena de una orgía con una mujer con otras mujeres yo te digo una cosa como actriz y no por millón de dólares si a mí el proyecto me gusta y siempre le he dicho yo no lo he hecho porque no he encontrado un proyecto ni una producción en la que yo te diga siento que lo amerita y que me siento cómoda haciéndola ahora yo no tengo ningún problema con mi cuerpo o sea con los defectos que tenga con las cosas buenas que tenga es mi cuerpo y no ni escenas con mujeres íntimas no me ha tocado tampoco pero lo pudieras hacer por una buena cantidad pero no por el millón un millón no tiene que ser por el millón un millón por un video polvo no eso no me gusta no no eso no haría ahí yo no lo encuentro como que el reto el reto profesional no lo encuentro no te gusta por no hacerlo o por la cantidad que es poco no porque no lo hago tú me puedes dar a lo que tú quieras pero eso sí tú no lo vas eso sí no me interesa un jeque árabe entregado a los máticos cinco millones de dólares cero no no lo hago tranquilamente te lo digo que no ha rechazado un contrato chévere por algo por algo que tú digas esto daña mi dignidad no necesariamente un contrato pero si hay gente con la que yo no trabajo ¿o cuáles? no me voy a tirar los nombres aquí tampoco así pero hay muchos productores con los que yo no trabajo te tiran al cuello claro que tú sabes que te están viniendo por una onda que no es que tú sabes yo lo que quiero trabajar mira a ver vamos a hacer tema a las tres de la mañana si exacto por ahí empiezas que hay un productor ven a la habitación de hotel ven sola ven sola yo tengo un vinito aquí porque son vino que yo funciono no pero que si un carro que si un que se quito no yo no estoy para eso señor de verdad yo como tengo una canción que se llama yo pago lo mío bebé o sea yo pago lo mío pero pero charlin tiene dueña tiene propietaria propietario atención claro propiedad claro eso no afecta decir que tiene un esposo un novio no porque no hay como la gente que se desilusiona que me crush y que se fue a picar no no importa porque yo creo que yo estoy aquí vendiendo un talento yo no me estoy vendiendo yo como un pedazo de carne a la larga yo estoy vendiendo lo que yo sé hacer cuando yo me meto al estudio a componer no importa que tú estés buena o que tú estés soltera es lo que tú traigas a cuál artista tú le has hecho alguna composición que hayan salido o sea las mías todavía o sea todavía no han sacado temas que yo ya he compuesto para otros artistas si tengo varios que están como que quiero salir hay uno un americano que se llama Noah Barless que pronto creo que ahora en el próximo mes va a sacar un tema que yo estuve escribiendo para él pero realmente yo todo el tiempo estoy escribiendo para mí hace una semana hice 13 temas en una semana y los que no agarre si los voy a empezar a mover hablaste de que un productor varios Harvey Weinstein este se llama este te han montado y tú dijiste con esto no trabajo productores pero cantantes tú sabes que son el diablo te han enamorado cantantes igual que Jessica sí pero no me han enamorado porque no me han conseguido entonces no lo lograron han intentado y le dijiste la canción no va ese featuring no va ¿te ha pasado? hay gente que me sí claro que sí ¿artista grande? sí entonces ok vamos a cuidarse del mismo Jessica hablamos ahorita entonces ¿con quién sí te gustaría grabar? que tú tienes en mente eso planeado que tienes el sueño de grabar o que quisieras sea dominicano ¿tú sabes que hay uno ahí? ¿qué? oh con Mark B yo tengo un tema que tenemos que sacarlo chulísima chulísima dura dura estoy loca porque sale chulísima ¿y en dembow cuándo te vamos a escuchar? ¿sabes que el dembow es muy particular porque yo siento que si yo de meterme a hacer un dembow típico como suena aquí no es lo mío como está claro a mí me gusta el dembow muchísimo porque me gusta el ritmo pero creo que hay que darle un toque para que sea un poquito más internacional por lo menos para ello meterme voy a hacer esta pregunta por lo siguiente vives en California donde es legal la marihuana estás en un medio artístico donde muchos evidentemente la consumen ahí va ¿estás de acuerdo con el consumo de la marihuana con la legalización? o sea yo no lo consumo porque yo ni fumo cigarrillo ni fumo nada no me interesa pero a mí no yo no tengo nada en contra de que la gente fuma yo particularmente no creo que ¿sabes Jessica? ¿con qué tú te relajas? ¿con qué tú te relajas? ¿te pones hypercontenta? con la música con la música con la música ¿tú no te vas con alcohol ni nada? un trago de vino una vainilla ¿qué te pones romántica? ¿qué te pones horny? es inglés de Santiago mira mira diablo es práctico esa palabra un buen vino ajá inglés básico atención una bailadita un bailadito pegado pegado sí claro sexy papá pompa ¿usted siente ser más romántica o agresiva ya en el momento con tu pareja? en la intimidad en la intimidad ya ¿romántica o agresiva? depende del vino depende del vino no yo soy más agresiva ¿cuál es Mayola? ¿sabes? hyper hyper mira Sandy mira Sandy mira ¿qué haces? ¿hablando del alfa no estaba así? dime estaba dormido en el celular a mujeres así a Charlene por ejemplo cuando tú sabes que ella se va a ver un vino y no se puede ir a su casa ella tiene una actividad ahí desde que se da a sus otros jóvenes señores ya es tarde se me van mira no le quiero no le quiero tumbar la alegría a los varones pero si no me equivoco ¿estabas casada o sigues? sigo sigues casada ¿cómo manejas la distancia tú y la baña? bien no bien porque llamadita de feita en WhatsApp te apoyas 100% 100% mira lo que te está esperando claro después nos vemos nos damos un vinito y chao déjame ver que tú tienes puesto ¿lo haces eso Sandy? claro muy a menudo ¿tú tienes una relación a distancia también? si la extra depende depende porque la esposa de él vive aquí si la noche la novia en Nueva York la novia en Jimani que mujer Charline ¿tú consideras en República Dominicana que da la talla no que esté afuera como Zoe Saldaña una que esté aquí que esté al nivel de Zoe pero que viva aquí me encanta el trabajo de Judith Rodríguez ella es excelente muy dura yo creo que ella de verdad y se lo he dicho en persona Honey es otra mujer excelente una estrella esa hace de todo aunque manda a pelear en su casa en el acondicionado al pueblo esa mujer es increíblemente talentosa corrieme en algo la hermana de Nipo la Nipa la Nipa soy saldaña soy soy Michelle y tú sos la única tres dominicanas que han participado en películas estadounidenses porque según tengo entendido también ok sí y ahora tú partilipas de una película estadounidense no se llama el inglés mío brave town oh my god oh my god bien pero cuéntame sobre eso hay muchas dominicanas lo que pasa es que también el dominicano tiene un problema y es que no traquea el talento ya local que sale hay muchísimos dominicanos afuera lo que pasa es que tú solo conoces la de la bulla hay dominicanas que están en victoria victoria ciclo pero hay de todo en toda parte dominicano pegado pero aquí uno no se entera yo no sé por qué el dominicano como que no le da seguimiento pero ahora mismo por ejemplo está una una rosa cobra que va a ser Emilia Tosta que va a ser Emilia hija que está haciendo una serie como protagonista wow entonces eso viene por ahí o sea hay muchísimo talento fuera uno no se entera que yo siento que la gente aquí no le da apoyo sí y por qué será eso entonces yo no entiendo de verdad buena pregunta yo creo que la respuesta es simple porque el dominicano es difícil en ese sentido se pega a la que está en los chismes pero no será no será porque porque es cine porque por ejemplo en la música el dominicano que triunfa internacionalmente la música de una vez sabemos no el dominicano después que la lo aceptan en otro mercado cuando viene para acá y sabes y sabes que porque no estoy de acuerdo contigo te voy a dar el ejemplo de Nati Natasha que me encanta Nati Natasha tiene un talento coño increíble está pegadísima está a la altura de Ari Yanqui conchole y yo siento que todavía aquí aquí ahora mismo ha cambiado un poco la cosa pero hasta el año pasado la gente no la conocía a Nati Natasha eso es lo que dije el año pasado no querían a Nati Natasha como lo quieren ahora la quieren ahora entonces la gente que triunfa fuera dominicana no la apoyan a lo mejor lo que no la quieran es que quizás no se interesa por conocer la trayectoria a la hora que tú ves el trabajo que ha pasado por ejemplo en tu caso mira que yo ahora mismo estoy conociendo muchas cosas sobre ti cuando uno ve el sacrificio que han tenido que pasar que coger para llegar donde están uno empieza a apreciar más los logros de ustedes y quizás eso pasa con muchas personas que desconocemos bueno también ella es Charlin pero yo no sé qué tanto ella ha luchado para llegar donde está se ha luchado pero también yo veo que quizás en otros países y lo digo porque lo he visto apoyan muchísimo más al talento emergente y le dan seguimiento y aquí cuesta mucho lograr ese reconocimiento con el talento emergente un aplauso para Charlin mi vida presenta lo nuevo junto a Zion y Lennox atención bonitilla aquí mi gente aquí les dejo San Pedro featuring Zion y Lennox espero lo disfruten vamos ya vamos ya bloquealo Charlin bloquealo vi unas fotos ahí freco freco ¡Gracias!